Todas estas personalidades que están acá son cantautores o cantautoras o compositores de México. Miren acá la estación donde venimos nosotros, que es subiendo allá abajo. Aplausos, ¿no? Me encantan. Maravilloso. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. Otro día en México lindo y querido. Hoy les quiero mostrar algo que siempre me sorprende, me gusta, lo disfruto. Cada vez que hago algo tan simple o tan cotidiano como tomar el transporte público, tomar el metro, pues esto lo aligera y pues me encanta. Así que vamos a verlo. Les quiero mostrar esta estación del metro que se llama Estación División del Norte. Y vamos a entrar porque es una de mis favoritas de la Ciudad de México y ya van a ver por qué. Puede que lo sepan, puede que no, pero las estaciones de México, cada estación es alusiva a ciertas cosas, ¿no? A diferentes cosas. Esta en particular es como si fuese un salón de la fama y me encanta. Siempre que paso por acá lo disfruto mucho y siempre estoy como tratando de conocer nuevos personajes. Y pues también de decir, este lo conozco, este no, o esta persona sí o esta no. Pues a mí me parece maravilloso. Me encanta particularmente esta primera porque a mí me encanta el tema del arte y la música. Entonces digo, wow, imagínense que tu cara esté así en uno de los metros de la Ciudad de México. Eso quiere decir que pues eres una figura importante. Todas estas personalidades que están acá son cantautores o cantautoras o compositores de México. Por supuesto, quien no conoce a Juan Gabriel, entonces ¿en qué consiste? Le ponen su foto, le ponen su nombre y le ponen alguna de sus canciones. Como por ejemplo, Hasta que te conocí, Amor Eterno, se me olvidó otra vez. Y así hay un montón, Napoleón, miren, Benny Ibarra, Eli Guerra, miren, está Bela Nova. Están las chicas de Hash, Hannah y Ashley, Pérez Mosa. Miren, y le ponen acá, perdón, perdón, te dejo en libertad. Lo aprendí de ti, Jessy y Joey. Estos son como los más jóvenes, ¿no? No, mentira, hay un poco de todo en realidad. Es muy, muy divertido, la verdad es que me encanta. Está Natalia Lafourcade también, Pati Cantú. Yo algunos los conozco, algunos no, a Reyk, por supuesto. Entonces se me hace como bastante único y me fascina. Y a lo largo del pasillo también ponen letras, por ejemplo, Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Alberto Domínguez, Perfidia. Notas musicales, inclusive si miras el techo, también está lleno de notas musicales, de instrumentos, simplemente maravilloso. Y aquí al maestro Armando Manzanero. Sean bienvenidos a este espacio donde vive la música más bella del mundo, la música mexicana. Todos tenemos una canción en nuestro corazón. En este lugar, indudablemente, está para que usted la escuche en el momento que quiera. Ah, ¿qué tal? Autores y compositores de México. Yo me acuerdo tal cual de esto, hace años cuando yo vine a esto, funcionaba. Y era que había como un micrófono y la gente podía cantar acá. Ojalá lo retomen en algún momento, porque es bastante alusivo a la estación del metro. Y me parece increíble estar por acá y pues escuchar talento y ver a la gente cantar. Y van a pasar de un andén a otro, pues también, ¿no? Sigue estando todo el tema musical y a lo largo de que bajas escaleras y pasas hacia el otro andén, vas a encontrar lo mismo. Murales de fotos de personalidades de cantautores y compositores mexicanos. De todas las épocas. Miren, me parece maravilloso. Consuelo Velázquez, Carlos Gómez, Armando Manzanero. Miren, está jovencillo. Entonces, bueno, mucha historia, mucha música, mucho arte. Eso me gusta. Miren, hasta las escaleras. Está bien, porque si vas con tiempo a tu destino, te puedes detener a observar cada detalle. Acá. Leer los nombres, ver los personajes. Y si alguno te interesa, pues buscarlo en internet. Y de este lado también está el tema de regálanos una canción y un mini escenario. Ojalá lo retomen, de verdad lo vuelvo a decir, porque me parece como muy único y muy bonito. ¿Cuál es esta estación para el que la quiera visitar y ver todo esto? Pues acá. División del Norte. Línea 3. Si yo les soy sincera, hay muchos, muchos de estos personajes, de estas personas que estamos viendo acá, que genuinamente yo no conozco, que no tengo idea de quiénes son. Pero bueno, eso es lo interesante, ¿no? Tal cual como si ves alguna personalidad que te llama la atención, pues es simplemente investigar y escuchar sus composiciones. Ahora vamos hacia el andén porque quiero ir a otra estación que me gusta mucho y que la descubrí hace muy, muy, muy poco. Así que vamos dirección universidad. Hemos llegado a la estación que les comento y es Viveros o Derechos Humanos slash Derechos Humanos. Esta estación me gusta mucho. Es como perfectamente como si fuese un túnel. Pero bueno, eso no es lo que me gusta. Que sí, esto me parece interesante, pero no es lo que les quiero mostrar, quiero decir. Miren, tal cual. Y es una de esas estaciones donde no ves el andén del otro lado, sino que es solo este. Miren, acá comienza y me encanta porque es completamente alusivo a un tema de plantas, de animales, como de vegetación. Y te va dando como tips. ¿No sabías que en la selva, la candona, viven más del 50% de las mariposas diurnas de México? Y así, te va dando como que un montón de info que me parece increíble. Primero, porque es muy bonito. Además, también porque te brinda información y pues me parece absolutamente llamativo. Acá la estación donde venimos nosotros, que es subiendo allá abajo. Y todo esto ya lo comienzan a pintar con hojas. Y me encanta esta zona, que esto lo acabé de descubrir hace muy, muy poquito. Yo nunca he estado en esta estación. Es como, sin mentirles, como la segunda o tercera vez que estoy por acá, que viva la selva, la candona. Y miren, tiene todo un tema alusivo. Y vamos a subir por acá. Entonces, por ejemplo, les habla del cedro rojo. Y tiene este tipo de imágenes que son como brillantes. Miren, van brillando a lo largo del recorrido. Por ambos lados. Las escaleras todas verdes. Me encanta. Acá te ponen como si esto fuese bambú. Te das impresión. Acá como que la serpiente te va a morder mientras vas subiendo las escaleras. Y miren, van poniendo esto. Esto que hay acá son animalitos. Que ponen. Como por ejemplo allá el mono araña. Acá el oco faisán. Miren, qué tal. Acá el venado cola blanca. Miren, aquí va la gente en su jungla. También es porque acá afuera queda un vivero. Un vivero bastante importante de la ciudad. Los viveros de Coyoacán. Entonces, por eso también esto. Y miren, acá hay un puente colgante. Hay un árbol. Allá en el fondo tienen información. Genuinamente maravilloso. Me parece como una muy linda estación para niños. Yo genuinamente le doy un 10 de 10 a esta estación de mis favoritas. Me encantaría que se pudiera caminar por ahí. Pero bueno. Es que hasta el paso del metro es también así. Como con animal print. Y tiene cositas alusivas a la selva. Una maravilla. Aquí tienen la leyenda de lo que hay en las escaleras. Les ponen acá si bajan por lateral izquierdo. Que es que animales se van a encontrar. Y si bajan por lateral derecho también. Y les explican. Vamos a buscar, por ejemplo, bromelias. Tienen un buen nombre. Son graciosillas. Bueno, las bromelias. Aquí les dice una pequeña reseña. No son plantas que aman la humedad. Ta, 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 ta. Ustedes acá pueden informarse. Miren, acá te podías tomar un selfie con un monito. Te ponen como un espejo. Me parece maravilloso. No puedo pasar. Está como cerrado. Pero lo pueden ver. Es todo. Es hasta donde compras los boletos. Donde recargas tu tarjeta. Todo está perfectamente decorado. Diseñado para que tengas como esa experiencia. De que te estás sumergiendo en la selva. Y que te van a dar toda la información necesaria. Miren, todo está ambientado sobre la selva Lacandona. Que es una selva muy importante en México. Miren, produce el 30% de agua dulce que se consume en el país. Por decir un detalle, ¿no? Hay un montón de cosas que la hacen mega importante. Está en el estado de Chiapas. Entonces me parece también eso súper, súper bueno, ¿no? Que creen mucha conciencia sobre la importancia de esta selva. La selva queda en Chiapas, México. El clima es cálido, húmedo. Con abundantes lluvias de más de 3.000 milímetros al año. La selva es una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo. Y representa la mitad de las selvas tropicales húmedas que quedan en el país. Importantísimo. Entonces, muy bien. Me encanta. Vean tal cual. Acá está la entrada al metro. Y acá lo ponen, ¿no? En este sitio buscamos traer un pequeño pedazo de la selva Lacandona. Acercando la naturaleza a los usuarios. Y de la misma manera, la conciencia de respetar y cuidar nuestros espacios naturales por un México mejor. Que viva la selva Lacandona. Aplausos, ¿no? Me encanta. Maravilloso. Ahí está. Ahí lo tienen. Dos de mis estaciones favoritas del metro. Y eso es un detalle, amigos. Acá todas tienen, como les decía, una temática. Y hay muchísimas que son increíbles. Y bueno, amiguitos. Hasta acá el video de hoy. Como siempre, les voy a recordar darle like, compartir, suscribirse. Denle a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Vayan a mis redes sociales. Arroba, en cuanto a los saturnos. Twitter, Facebook, Instagram. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.